Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de Aquel que en alto puso el sol. En la pradera el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creo. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, oh, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo voy, tu Dios allí estás.